Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Buñal Sosa, gracias por sintonizarlo. El día de hoy quiero platicarles de un tema que, si bien no causa controversia, sí puede ocasionar tal vez alguna opinión dividida. Bueno, el tema es la inteligencia. Definir qué es la inteligencia. Bien, el día de hoy existen todavía padres que, por el hecho de que sus hijos saquen buenas calificaciones, confunden el ser inteligente y realmente no. Es un conocimiento muy específico lo que sus hijos tienen. Alguno que otro padre puede pensar, bueno, y si sacar buenas calificaciones no es ser inteligente, qué es. Hay muchas explicaciones por las cuales un niño puede tener este desempeño. El más común es el método de la memorización. Por ejemplo, en las matemáticas, en la primaria, cuando el niño aprende 2x2, 4, 3x3, 9, 4x4, 16, y así. Vamos a utilizar otra materia que diste de las matemáticas, por ejemplo, la historia, que el niño aprende que el 12 de octubre de 1492 se descubrió América y que venían los españoles en el barco de La Pinta, La Niña y La Santa María. Sacaron 10. En ambos casos lo único que se hizo fue memorizar. Hay niños que tienen capacidades diferentes para poder aprender. Por ejemplo, tenemos un niño que es que le explican el método A y no comprenden. Les explican el método B y sí comprenden. Entonces, quiere decir que el método B es el correcto para ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cada niño tiene una capacidad diferente para aprender. Cada ser humano tiene una capacidad diferente para asimilar las ideas. Únicamente, si nos vamos a este principio, no podemos decir que nadie es inteligente. No, no todo el mundo es inteligente. Pero hay quienes desarrollan más la inteligencia. En lo particular, creo que es la capacidad para poder resolver los problemas y agregarle la parte de tiempo y forma. Ya no voy a hablar de los niños. Ya ahora vamos a hablar del ser humano en general. No podemos comparar a un ser humano que tiene una habilidad específica con otro ser humano que tiene otra habilidad específica. Voy a usar un ejemplo de dos deportistas. Uno se llama Michael Phelps, que es un nadador olímpico, es un campeón olímpico y el otro se llama Michael Johnson. Él es un corredor olímpico y campeón en atletismo. ¿Qué pasaría si a este campeón olímpico de natación lo ponemos a competir con este otro campeón olímpico de atletismo en 100 metros planos? Probablemente gane Michael Johnson. Y el nadador quede mal. No por eso quiere decir que vaya a ser un atleta de bajo desempeño. No es que simple y sencillamente aquí el corredor tiene mayor capacidad, está más desarrollado, está más enfocado y de igual manera el ser humano. No todos pueden obtener los mismos resultados con el mismo método. Infortunadamente la gente tiende a repetir patrones que en el pasado le sirvieron. Y ahí es cuando la inteligencia se queda estancada. Unos le llegan a llamar que es una persona inmadura porque sigue con los mismos lineamientos pero los resultados ya no son los de antes y los mismos esquemas, los mismos métodos ya no son útiles. El ser humano evoluciona constantemente. Es una, digamos que la inteligencia aparte de ser la capacidad de resolver problemas, también es la capacidad de resolverlos y adaptarse en el tiempo. Hay otros factores que también involucran llegar a ser inteligente. Hay otros factores que también involucran a poder llegar a la inteligencia. Uno de ellos sería la constancia. Si mal no recordamos, existió un inventor llamado Thomas Alva Edison y él descubrió la bombilla eléctrica. Pero este invento de la bombilla eléctrica, el señor realizó cientos, por no decir miles de pruebas para encontrar el filamento requerido para su bombilla. Él fue muy constante. Si él hubiera dejado de ser constante o si él hubiera dejado de perseverar en ello, muy probablemente sería otra persona la que hubiera descubierto ese invento. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Tal vez no lo hubiéramos descubierto. Pero eso es un tal vez. Y bueno, señores, en conclusión, la inteligencia realmente es la capacidad del ser humano para poder resolver los problemas de la vida cotidiana o de la vida diaria en tiempo y forma. Espero les haya gustado el video. Ya saben, pueden compartir sus opiniones aquí abajo. No olviden suscribirse y darle like al video si les gustó. Y bueno, eso ha sido todo. Ah, otra cosa que no mencioné en el video anterior. Subo videos cada viernes. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho su atención. Y nada, papá. Y chao, chao. Cuídense mucho. Hasta luego.